Hoy les vamos a presentar un programa, les vamos a presentar una conferencia del IMER. Nosotros somos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 45, mi nombre es Arturo Corona García, el de ellos es... José González Hernández y Iván Pájaro. Pues sí, vamos a ver esta conferencia para poder platicar después acerca de lo que se trató, ¿verdad? Bueno, hablar de las constituciones de México es remontarnos a la Constitución de Apatzingán, es decir, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que fue promulgado el 22 de octubre de 1814 en esta ciudad del estado de Michoacán. Y es importante resaltar esta Constitución que aunque aún no éramos un México independiente, pero que precisamente este documento jurídico que provenía del pensamiento de Morelos y de otros de los constituyentes del Congreso de Chilpancingo o del Congreso de Anáhuac, como también se le denominaba, pues prácticamente le vienen a dar una solidez al movimiento insurgente. Porque en la Constitución de Apatzingán, que el año pasado, 2014, se conmemoró sus 200 años. Y es importante partir que dentro de estas Constituciones de México, esta sería la primera hecha en nuestra nación. Porque nosotros, que en muchas ocasiones hemos mencionado a la Constitución de Cádiz como una Constitución que de alguna forma sí tuvo una vigencia en la colonia de la Nueva España como éramos nosotros, pero sin embargo esta, pues no fue hecha en nuestro país. Sin embargo, esta de Apatzingán sí es un documento jurídico hecho 100% en nuestro país y que como comentaba, le viene a dar esta solidez jurídica a este movimiento insurgente. En la Constitución de Apatzingán o la Constitución de 1814, se van a incorporar principios fundamentales que al paso de las distintas Constituciones que hemos tenido, se fueron incorporando, inclusive hasta la Constitución vigente que tenemos actualmente, la del 5 de febrero de 1917. La Constitución de Apatzingán, vale la pena resaltar que tiene dos partes, una llamada dogmática y otra llamada orgánica. En la parte dogmática se van a establecer aquellos principios fundamentales que toda Constitución debe de tener y que le van a dar un sustento a los derechos de las personas, a las obligaciones, cuáles van a ser aquellos aspectos o aquellos principios que indudablemente todo país debe de tener como la soberanía popular. Precisamente esta capacidad de autodeterminación que va a tener el pueblo, el principio de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Esos aspectos que en cuanto a los derechos se van a establecer en esta Constitución de Apatzingán, en esta llamada parte dogmática, son también en donde vamos a establecer estas garantías, o como se conocen, de libertad, de igualdad jurídica, de propiedad y de seguridad. Y en la llamada parte orgánica vamos a encontrar cómo se va a organizar y a distribuir el ejercicio del poder público. Comentábamos que esta teoría clásica que es la de los tres poderes, la del ejecutivo, legislativo y judicial, lo que busca es que una sola persona no pueda tener estas facultades, porque de lo contrario estaríamos cayendo en una monarquía absoluta o inclusive en una dictadura. El hecho de que el supremo poder se pueda estar distribuyendo para su ejercicio nos va a permitir que realmente nosotros podamos tener identificadas las funciones que le corresponden al ejecutivo. Ejecutar las leyes que va a elaborar el poder legislativo y por su parte el poder judicial se va a encargar de juzgar. Esas son las tres funciones esenciales que les corresponden a los poderes. Entonces, a partir de estos principios que se establecen en la Constitución de Apatzingán, que tuvo una vigencia limitada solamente, pues se mantuvo el imperio de esta Constitución de Apatzingán en aquellos territorios que habían sido liberados por los insurgentes. Sin embargo, pues no tuvo esta vigencia permanente, pero que una vez que nuestro país ya pudo obtener la independencia a través de la firma de los tratados de Córdoba y del Plan de Iguala en 1821, a partir de ahí ya se empieza a concebir la idea de tener un nuevo documento jurídico. Este documento jurídico, pues el primero es el reglamento provisional político del primer imperio mexicano. Recordando que una vez que nosotros nacemos como ya una nación independiente, la primera forma de gobierno que nosotros tenemos es precisamente la de un imperio. Entonces, este imperio solamente tuvo una vigencia de dos años con Agustín de Iturbide y posteriormente ya se convoca a un Congreso Constituyente para elaborar la primera constitución federal de nuestro país y ya como nación independiente. Es importante hacer esta puntualización porque la de 1814 es la primera, pero aún cuando estamos en la guerra de independencia. La constitución federal del 4 de octubre de 1824 va a ser aquella constitución que ya va a consagrar el establecimiento del federalismo en nuestro país y pues también se va a establecer esta división de poderes y va a haber ahí un catálogo de derechos muy limitado en comparación de la constitución de Apatzingán. Porque la de Apatzingán sí tuvo un catálogo de derechos bastante amplio, la de 24 no fue así, sin embargo ya fue el primer documento que nosotros tenemos en nuestra vida independiente. Posteriormente, en 1833 y 1846, las constituciones centralistas de 1836 y 1843. Aquí lo que se buscaba era que ya no hubieran estados independientes como sí suelen ser en una federación. En una federación se busca que existan estas entidades federativas que siempre van a estar unidas a una constitución y además se va a tener la posibilidad de que existan algunas autoridades electas por los propios territorios y por los propios ciudadanos de estas entidades federativas. En un centralismo lo que se busca es que las decisiones se tomen por una sola persona desde el centro del país, desde que exista solamente un presidente que tome las decisiones y no van a existir estas entidades federativas o estados, van a existir departamentos administrativos. Entonces, solamente nosotros en la historia de nuestro país tenemos dos constituciones de tipo centralistas, la de 1836 y 1843. Posteriormente, tenemos ya el Acta de Reformas de 1847 que es la que viene a restablecer la vigencia de la Constitución de 1824, es decir, restablece el federalismo. Pero además, con este Acta de Reformas de 1847 se viene a incorporar en nuestra Constitución el principal instrumento jurídico que tenemos nosotros los gobernados para defender de las arbitrariedades de las autoridades. Desde el momento en que se nos violan nuestros derechos, el único instrumento que teníamos en aquel momento y que hasta la fecha es el más importante, es el juicio de amparo. Entonces, a partir de 1847 ya se incorpora a nivel constitucional. Posteriormente, ya viene la Constitución de 1857 que fue promulgada el 5 de febrero de ese mismo año y que es la primera Constitución ya de tipo liberal y que viene a atender un aspecto fundamental porque va a sentar las bases de nuestro Estado laico. Hay que recordar que un Estado laico es un Estado neutral, un Estado en donde no va a reconocer una sola religión como sí acontecía en la Constitución de 1814, en la de 1824 y las centralistas porque ahí se establecía que la única religión obligatoria era la católica, apostólica y romana. Es decir, había una intolerancia religiosa. Pero con la Constitución de 1857 ya se va a eliminar esta intolerancia e implícitamente se va a establecer la libertad de cultos que van a tener todos los gobernados, todas las personas para elegir cuál es la creencia religiosa si es que la deciden tener o no y que más les pueda favorecer de acuerdo a sus propios intereses. En esta Constitución de 1857 se van a establecer también ya los llamados derechos del hombre. Es decir, aquellos derechos humanos que son inherentes a nuestra persona y que indudablemente necesitan estar incorporados dentro de un documento fundamental como es una Constitución. Y posteriormente, esta Constitución del 1857 se van a estar incorporando las llamadas reformas el producto de esta reforma liberal es decir, hay que recordar que durante la vigencia de la Constitución del 1857 se da una guerra de reforma, una guerra de los tres años entre los llamados conservadores y liberales. Esta guerra se da precisamente por los pensamientos que tenían unos y otros mientras los liberales querían, obviamente, que hubiese una separación entre el Estado y la Iglesia los conservadores pues aún seguían teniendo esta preferencia por lo que eran muchos de los aspectos que manejaba la Iglesia pero que realmente le debiesen de corresponder al Estado por ejemplo, el matrimonio antes solamente la Iglesia era quien lo concebía pero a través de estas reformas liberales ya se establece que el matrimonio es un contrato civil que le pertenece al Estado las actas del registro que sabemos nosotros, las del registro civil provienen precisamente de estas reformas liberales el hecho de que los panteones pues también iban a formar parte ya por parte de una administración del Estado entonces, esta serie de reformas liberales posteriormente se incorporan en la Constitución del 1857 pero en ese inter tuvimos también el ejercicio de tener el segundo imperio por Maximiliano de Habsburgo recordando que precisamente los conservadores son los que le invitan, le ofrecen esta corona del Imperio Mexicano desde su perspectiva pero lo que prácticamente vienen a hacer es darle esta posibilidad de que Maximiliano sea nuestro segundo emperador el primero fue Iturbide en un ejercicio que solamente dura ahí tres años pero que finalmente Benito Cuales al frente de la República es quien hace que se restaure precisamente la Constitución del 57 y por lo tanto continúa su vigencia esta vigencia de la Constitución del 57 en los años que estuvo vigente es cuando tenemos este ejercicio de esta dictadura a cargo de Porfirio Díaz esta misma dictadura de Porfirio Díaz lo que hizo es que se empezaran a estar vulnerando derechos de los trabajadores derechos de los campesinos aquellos derechos de las clases pues económicamente débiles o desprotegidas que fueron prácticamente los momentos en los que se empezó a conseguir prácticamente esta idea de que debe tener ya una democracia en nuestro país y que se pudieran reivindicar los derechos tanto de trabajadores como de los campesinos que era una de las demandas que así la cenarbola en sus inicios el mismo Francisco Madero con el plan de San Luis recordando que el plan de San Luis pues tuvo fue promulgado en octubre de 1910 en donde convocaba que todos los ciudadanos de la República se levantaran en armas para desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y él mismo pues se quedaba como un presidente interino hasta en tanto se celebraran las elecciones este plan de San Luis pues tuvo sus frutos al año siguiente en 1911 cuando Porfirio Díaz abandona el país una vez que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y abandona el país asume de forma interina Francisco León de la Barra al momento de que asume esta presidencia León de la Barra pues ya se da esta posibilidad de que se convoque a unas elecciones y tenemos que Madero pues asume ya la presidencia y rinde su protesta como presidente de la República el primero electo democráticamente ya en el siglo XX el 6 de noviembre de 1911 a partir de que Madero ya es presidente pues empieza a dar ahí cierta estabilidad política pero que esto se viene atrás tocada ya para 1913 cuando pues a partir de que se le obliga a que renuncie al cargo tanto Francisco y Madero como el vicepresidente José María Pino Suárez se da inicio a la llamada de escena trágica al cuartelazo que encabeza pues el mismo Victoriano Huerta y a través de una situación bastante peculiar hace pues bueno ordena obviamente que es el asesinato de Madero y de Pino Suárez a espaldas del Palacio Negro de Lecumberri y el mismo Huerta es nombrado por Pedro Lascurán entonces secretario de Relaciones Exteriores y él porque asume la presidencia de la república entonces nombra a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación entonces a falta de presidente de la república debiese de asumir el cargo el vicepresidente a falta de vicepresidente el secretario de Relaciones Exteriores que era Pedro Lascurán cuando él solamente nombra en los 45 minutos que estuvo en la presidencia nombra al mismo Victoriano Huerta y cuando lo nombra renuncia a Pedro Lascurán al cargo de presidente de la república que solamente estuvo en el cargo por 45 minutos entonces asume Victoriano Huerta la presidencia de la república obviamente por una forma totalmente ilegítima una situación que trastocó el orden constitucional por eso es que el gobernador de Coahuila inmediatamente solicita el apoyo del congreso del mismo estado de Coahuila hablamos de Benistrano Carranza para efecto de tener el apoyo y desconocer la presidencia de Victoriano Huerta por este motivo se expide el plan de Guadalupe en el 26 de marzo de 1913 y a partir de que se expide inmediatamente Benistrano Carranza es quien va a asumir la jefatura del ejército constitucionalista y para efecto de derrocar el régimen de Victoriano Huerta a partir de esta situación se dan obviamente un enfrentamiento entre el ejército federal que apoyaba Huerta con el ejército constitucionalista esto rinde sus frutos al año siguiente para el 13 de agosto de 1914 se van a firmar los tratados de Teloyuca en donde se va a establecer ya la entrega por parte del ejército federal del distrito federal como ya el único pues espacio que tenía Victoriano Huerta renuncia previamente había renunciado Huerta a la presidencia entonces gana el ejército constitucionalista y lo que se quería entonces era tener pues prácticamente un encuentro entre todas las distintas facciones de la revolución mexicana entre los villistas los zapatistas obviamente los constitucionalistas al mando del mismo Carranza esto hace que se convoque a una convención revolucionaria en el distrito federal pero en octubre de 1914 pero esto provoca que una situación que buscaban mejor una ciudad neutral es decir se traslada la soberana convención al estado de Aguascalientes y ahí es donde ésta se va a proclamar como soberana entonces la soberana convención revolucionaria de Aguascalientes lo que buscaba era pues prácticamente que Carranza renunciar al cargo de presidente interino y los mismos villistas zapatistas pues querían ellos planear lo que era un programa de gobierno pero ya se estaban viendo una situación en donde no había una situación de acuerdos esto provoca que Carranza no acepte el renunciar a la presidencia y se va a instalar a la ciudad de Veracruz y los mismos la soberana convención va a estar designando a Eulalo Gutiérrez como su presidente desconociendo a Carranza pero Carranza refugiado en Veracruz para el mes de diciembre de 1914 va a expedir unas adiciones al plan de Guadalupe y en esas adiciones él se va a mantener como jefe del ejército constitucionalista y también como presidente provisional de nuestro país pero también establece en esas adiciones que va a expedir una serie de legislación para efecto de atender las demandas de la revolución es decir la materia relativa a la materia agraria materia de los trabajadores y entre otras lo que hace que para diciembre para diciembre de 1914 y enero de 1915 Carranza va a expedir su legislación social esta legislación social comprende la ley del municipio libre la ley del divorcio la ley agraria del 6 de enero de 1915 la ley de los trabajadores la eliminación de las tiendas de raya que mucho daño hicieron a la clase obrera en la época de la revolución mexicana entonces estas demandas provenientes de esta revolución ya se ven incorporadas dentro de lo que es esta legislación social que pues empieza a rendir ahí sus frutos en cuanto a la tensión para estos sectores pero al año siguiente para 1916 ya se hizo necesario que Carranza convocara un congreso constituyente este congreso constituyente sesiona durante dos meses del primero de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 durante esos dos meses durante sus 66 sesiones se discutieron el proyecto que Carranza previamente les presentó cuyas ideas muchas de ellas provenían precisamente de la legislación social que había expedido para diciembre de 1914 y enero de 1915 en este proyecto venisono Carranza pues va a ratificar algunos aspectos como el tema de las garantías individuales reivindicar el ejercicio del juicio de amparo incorporar el tema del municipio libre ya dentro de la construcción para efecto de que la organización política y administrativa de los estados recayerá en un municipio el hecho de poder también establecer en la constitución y refrendar el tema de la separación del estado de la iglesia la libertad de cultos el hecho también de poder estar reivindicando los derechos de los campesinos es decir la materia de propiedad los derechos de propiedad el hecho de poder realmente establecer una organización necesaria para efectos de lo que es precisamente esta materia agraria los ejidos y por lo que hace al sector de los trabajadores pues prácticamente ahí se van a incorporar todos los derechos de los trabajadores que habían sido pues vulnerados durante la época revolucionaria entonces esos artículos entre el 27 en materia agraria el 123 en materia de los trabajadores el tercero que es el que va a establecer que la impartición que el estado que la impartición de la educación que el estado haga debe de ser laica es decir la laicidad de la educación también la discutieron los constituyentes de Querétaro entonces entre el artículo 123 el 27 y el tercero son los que van a establecer estos principios indudablemente de derecho social que son los que hacen que la construcción política de los Estados Unidos mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917 sea un orgullo de los mexicanos porque es la primer constitución de tipo social en el mundo y eso es algo que debemos nosotros presumir ante todos y frente a todos porque luego se tiene la idea que la construcción de de Weimar que es de 1919 se piensa que es la primera de tipo social y cuando menos cronológicamente podemos demostrar que la primera es la de 1917 y la segunda es la de 1919 entonces a partir de la cristalización de estos derechos sociales es que nuestra constitución pues ya prácticamente va a conjuntar en 136 artículos una serie de derechos y de obligaciones y la organización del poder público que tenemos obviamente vigente hasta nuestros días en 98 años la constitución indudablemente ha tenido muchas reformas pero muchas de ellas si tienen un sentido para efecto de darle una actualidad todo ordenamiento jurídico no puede permanecer estático necesita actualizarse para efecto de atender las distintas demandas que se dan obviamente dentro de una sociedad muy particular una constitución es la ley fundamental de un estado en una constitución se van a establecer los derechos y las obligaciones de todas las personas de los niños de las niñas de los jóvenes de los adultos de todos los ciudadanos dentro de una constitución también se va a organizar el ejercicio del poder público es decir del poder ejecutivo que recae en un presidente de la república del legislativo que reside en un congreso que tiene dos cámaras una de diputados y una de senadores en un poder judicial que reside en una suprema corte de justicia de la nación en un tribunal electoral en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito entonces la importancia de conocer una constitución es porque toda la vida jurídica política y social de nuestro país se va a desprender de ahí el hecho de que nosotros podamos saber cuáles son nuestros derechos nos va a permitir realmente hacer uso de ellos si realmente nosotros también sabemos cuáles son nuestras obligaciones nos va a permitir poderlas cumplir entre más conozcamos nuestros derechos y mejor cumplamos con las obligaciones que tenemos como mexicanos y como mexicanas indudablemente permitirá que se fortalezca nuestro estado de derecho que se pueda fortalecer nuestra democracia que podamos nosotros ejercer estos derechos frente a nuestras autoridades que sepamos cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros para defender estos derechos entonces yo los invito para que podamos leer nuestra constitución sea en su texto original o en otros textos que han sido elaborados también por la Secretaría de Educación Pública para que los niños los niñas los niños los jóvenes y todo el mundo los pueda conocer de una forma mejor que es un momento importantísimo el conocer nuestra constitución para promover esta cultura de la legalidad que tanto necesitamos en nuestro país vamos a escuchar al doctor Francisco Burgoa acerca del tema de las constituciones de México muy bien ustedes ya habían visto acerca del tema con el maestro de historia o en alguna asignatura abordaron alguna constitución en especial sí la de cuando bueno cuando México se independizó estamos hablando de la del 57 muy bien ¿qué les pareció la conferencia? abordó casi toda la historia de México ¿verdad? desde los comienzos desde Cádiz hasta que Venustiano Carranza hace sus modificaciones también habló que es nuestra primera la constitución una constitución social mucho antes que en otros en otros países ¿qué nos recomendó él acerca de estas constituciones? ¿por qué son importantes las constituciones para que nosotros podamos vivir en paz y en tranquilidad? ¿alguno de ellos recuerda? ¿para saber cuáles son bueno antes cuáles eran los privilegios que les prohibían? ¿cuáles eran los que tenían que respetar como por ejemplo a la religión que decía que era la católica la francesa y no me acuerdo la otra pero sí tenían que respetar o tenían ciertos límites para respetar eso ¿y tú Iván? pues personal es muy interesante saber toda la historia de México y pues te dejan parte de varias cosas más que nada el aprendizaje de todos tus antepasados sí como él decía de verdad que un país que no conoce su constitución puede infringir en algunos delitos o no saber cuáles son sus derechos a mí me también me llamó mucho la atención que abarcó un periodo muy largo de la historia yo supe ahorita del 57 que había abolido el derecho a la religión de tener las actas de nacimiento ¿ustedes qué aprendieron del tema? ¿lo nuevo que hayan aprendido acerca de las constituciones? pues antes la iglesia tenía que decidir los matrimonios que ahora no son que ahora puedes escoger a cualquier persona antes la iglesia te ponía la persona y con quien te ibas a casar era con la que te ibas a casar más que eso era llevaban el registro de nacimientos bodas ellos eran los que llevaban ese registro ¿y tú Iván? pues ahora con la nueva reforma ya no solo de la iglesia sino también de gobierno ahora tienes que hacer el registro civil primero después ya por la iglesia también comentaba el doctor Francisco Burgoa que si no hubiera constituciones los gobiernos caerían en unas monarquías en unas dictaduras hablaba de los tres poderes ¿alguien sabe cuáles son esos tres poderes que mencionó el doctor Francisco Burgoa? legislativo ejecutivo y judicial ¿verdad? muy bien estamos celebrando hoy el día de la constitución por eso es pertinente saber cuáles serán las aportaciones que nos da la constitución a una ciudad ¿qué pasaría si no hubiera una constitución? cada quien haría lo que quisiera bueno este algo más que les haya llamado la atención algo que no hayan visto con el profesor de historia que ahorita lo pudieron notar pues casi por lo regular como dijo mi compañero Iván que tenía bueno cierta parte del tema este ya lo habíamos visto con el maestro de historia este ahorita vamos con lo de las constituciones como eran antes entonces este es importante también saber eso ¿ya llegaron al siglo XIX? vamos para allá 20 ok entonces nada más han visto las reformas las leyes de reforma no han llegado ahorita hasta la revolución mexicana venusión carranza la revolución mexicana ya ¿ya? ya más o menos pero ¿qué les dejaría la conferencia? habías comentado tú fuera del aire que es un poco larga ¿verdad? que tiene muchísimos datos que es muy densa por la información que nos está dando ¿sí? sí sí es muy largo pero personal pues en un momento no lo captas todo bien ok bueno ha sido un placer poder compartir con ustedes esta conferencia del doctor Francisco Burgoa nosotros nos despedimos y pues muchísimas gracias para los que están observando esta conferencia la música transforma historias en canciones con las que nos identificamos leer te hace vivirlas y te inspiran lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día consejo de la comunicación voz de las empresas de la comunicación ¡Suscríbete al canal!